¡Au! ¡Corre, corre! Dile sin morder, sin un besito, ¿no? ¡Cómo ya lo miras! ¡Qué brutal! ¡Corre, corre! ¡Nina, se te dio dos ojos! ¡Qué brutal! ¿Quién diría, verdad, como los niños? Sí. Ahí están haciendo ejercicio, muchachos. Cuando llegan al apartamento van a estar tirados. ¡Qué bueno, verdad! ¡Ay, sí! ¡A mí ya no me deja dormir! ¡Ya lo estoy y está chabando! Yo creo que lo sé.